El empate, Ernesto Goñi, gran segundo tiempo hicieron, merecían ese empate que conseguiste sobre la línea, empujándola con todo el empuje. Sí, creo que la diferencia para ellos fue la pegada de Ayala, que después creo que la mayoría del partido logramos meternos en el campo de ellos, y bueno, por suerte nos llevamos un premio que no es lo que queríamos, pero bueno, nos sirve un poco. A ver si coincidís en el primer tiempo, hasta el gol ellos ganaron la mitad de la cancha, y a partir del gol de Lanús, la mitad de la cancha hasta el final fue toda de ustedes. Sí, puede ser, si ellos comenzaron manejando bien la pelota, y bueno, quizás creo que tenés razón en que después del gol nosotros logramos meternos en el campo de ellos, y el segundo tiempo creo que merecimos un poquito más. Es un punto importante que se suma a los nueve que traían juntos, todos bien sacados, para seguir peleando arriba, seguir metidos en la pelea. Sí, más que nada la forma que el equipo jugó en esta cancha, y ante un gran equipo creo que es lo que nos pone más contentos. Gracias por el tiempo. Ernesto Ogoñi. Bien, muy bien.